Pues me trae jodida Se sentía bastante, bastante mal Decía que tenía el cuerpo cortado Que le dolía la cabeza Que se sentía muy débil Que le dolía el estómago Entonces literal se sentía muy, muy mal Con cuerpo cortado Y pues la jefa Bueno, pidió que la revisaran La jefa ya le mandó un médico Ya la revisaron Y al parecer lo que tiene es que La presión la trae muy baja Entonces la jefa ya le dio Medicamento Y pues le dijo que se hidratara bien Para que por la tarde Ya se sintiera un poco mejor Y es que como les digo Si se sintió mal desde la mañana La hemos visto muy, muy débil Muy inactiva Y pues es más que nada por eso Por la presión que la está manejando Muy, muy abajo Pero bueno, déjame saber en los comentarios Que opinas al respecto Por ahí Arad se le acercó Y le dijo que tenía Ya Sabin le contó Todo lo que le dijo el doctor Y este Arad dice Que le preocupa demasiado Sabin dice Que no se preocupe Que más tarde Ya se va a sentir Mucho mejor Que solo es cuestión De que pase el medicamento Y de hidratarse bien Pero bueno Esperemos que se sienta mejor Porque si la vemos Muy, muy desanimada Y muchos ya se están preocupando Por ella De que la ven Muy, muy débil Pero bueno Déjame saber Que opinas En los comentarios Aradios Gracias.